Señores, el pan a 10 pesos. ¿Pero lo desmintieron eso? Lo desmintieron, sí, pero vamos a la nota que dice. La Asociación de Mediados Pequeñas y Microproductores de Panadería, Reputería y Ventas Dulces anunció que el pan se venderá a 10 pesos la unidad debido al alza de la materia prima señalando que el sector está hundido en la miseria. El anuncio cayó como un balde de agua fría comercial de consumidores y géneros de amplias reacciones a través de las redes sociales. De su lado, el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Copime, Luis Miura, desmintió el anuncio sobre el aumento del pan y dijo que información difundida obedece a un grupito buscando pescar en ríos revueltos. Mientras que la Unión de Medianas y Pequeñas Industria de Harina, un MPHI, anunció que no solicitará aumentos ya que no es el momento oportuno para las alzas sin que eso represente un golpe para la población. Tenemos audio. Nosotros, ustedes recuerden que en febrero esta institución y su pasado presidente informar de que se le está dando a incremento de los puntos de producción, producto de los aumentos de los cereales y de los commodities en sentido general, nosotros recibimos unos incrementos importantes en la materia prima que utilizamos para morar el pan. El pan se mantuvo y se ha mantenido a 5 pesos por la compensación de 5 pesos que el presidente de la República, a través del Ministerio de Industria y Comercio Instituto, le proporcionó a la reunión para mantener el pan popular a 5 pesos. Esta asociación, cero asociación, porque si ustedes deben... Señores, nosotros, los dominicanos, somos delicados. No, prepárate, bebe agua, haz lo que tú quieras, tú a ti. Oh. Hay personas... Conmigo la baña, ¿viste? Hay personas que nos saben hacer oposición. Una muy mala oposición. Aprovechan que el pueblo dominicano es débil con el arroz. Con el aceite y con el pan. Con la harina en sentido general. Y los huevos también. Con la harina en sentido general. ¿Qué pasa? Que se ha escuchado supuestamente, porque no puedo afirmar nada, que parte de lo que es la oposición se ha dado la tarea de usar jóvenes en las redes sociales para diferentes ataques al gobierno. Supuestamente. Este gobierno no necesita ataques, yo creo. Yo, como padre de familia, de una familia que come bastante fuera de lo normal. Se nota, se nota. Sí, que son homos de garitao. Usted debe mirar quién publica las cosas y de dónde viene. ¿No entienden? La fuente, la fuente. La fuente, como dice el fantasma. ¿De dónde viene? Porque aquí hay, usted tiene que leer periódicos. A mí me enseñaron a leer periódicos en la escuela. Usted tiene que ver de qué periódico, de qué fuente salió eso. Para usted venir a emitir un juicio y ponerle a la gente loca. Porque la abuela me iba a caer para atrás con el pan a 10 pesos. Se hace una bullesota viral. No, no. De que un guito chocó. No, no. Tendencia, tendencia en el país. El pan es, ha dado pan por arriba, pan por ahí medio y pan por abajo. Bueno. Por todo lado, entonces debemos escuchar y aprender de dónde sale la fuente. ¿No fue que fulano me lo dijo? Mira, Neto, cuando comenzó el auge de las redes sociales, mucha gente determinaba que los periódicos y esos programas de noticias iban a desaparecer. Pero cuando la gente quiere una información que sea veraz, que sea confiable, al fin y al cabo va a esas instituciones. Por eso es que el trabajo periodístico siempre va a ser respetado. Porque cuando la gente ve correr una información en las redes, siempre dice, no, espérate, déjame buscar una de las voces que no se van a doblegar a una rastrería como esa. Entonces, siempre buscan un medio. Vamos a ver qué dice Telenor de eso. Vamos a ver qué dice Litín Diario y otros. Pero siempre hay que buscar un referendo de una compañía que tenga un nombre que perder. Que no se doble. No, ¿sabes cuántas veces matan los artistas aquí en las redes sociales? Sí. Sí. Muchas veces. Han dejado eso y así, pero... Pero debemos ir a una fuente segura. El mensaje que le decimos a la gente, cuando hay una información que usted entienda que sea fuerte, que sea, que usted no la crea mucho, vaya a los medios que son creíbles, busque Telenor.com.deo y de ahí en adelante usted comienza a buscar otros medios y certificar si la información que está dando es correcta. Claro. Que fue tan, tan grave el asunto del pan. Que ayer Láspio Consciente en su nuevo tema Rico Feo, el tema estaba en la tarde sonando, sí, todo el mundo reaccionando, pero en la noche el pan tumbó la vaina. Yo me imagino a Láspio Consciente. Tumbó la vaina, tenía que esperar. A pan, a panazo limpio. A pan limpio. Señores, el tema del pan tumbó, o sea, el tema del pan tendencia nacional, o sea, en el país entero, todo el mundo, diferentes memes, noticias, la gente quejándose, otra gente criticándose, porque la gente se queja y ese tipo de cosas. O sea, un tema tendencia aquí a nivel nacional, lo que fue el pan. Eso es así, eso es así, Neto. Saludos, Néstor. Saludos, hermano. Llegó ahora usted. No, usted. No, no, yo lo estaba reproclamando ahorita y usted no aparecía. Ahí están los diferentes memes. Hermano, es verdad, es un abuso de parte de algunos panaderos comerciantes que tiraron, como dicen, esa bola rodada para así aprovecharse y que el pueblo, como dicen esto, somos débiles. Ah, bueno, pues también sí, lo van a subir porque lo suban. Pero es un abuso de que subir es cinco pesos. Pero no hay, mayormente en la capital, ¿verdad? Que se desayunan con pan y cenan con pan. O sea, hay familias que no pueden quizá comer viver diario. Yo te lo digo porque me quería la capital y es difícil. Entonces, vamos a decir, a ver qué dice el público, que llamen, Néstor. Claro, claro, que llamen y diga usted si está de acuerdo con esto de... Pero hay que decir también, porque no todo es color de rosa. Sabemos que todo está subiendo en el país, ¿eh? Los alimentos, los materiales de construcción, todo está subiendo. Pero no es como para que el pan esté a 10 pesos todavía. No, no, no. Pero a nivel mundial, anuncia incremento en los precios de los alimentos. Es decir, que cualquiera de esas, porque usted como persona coherente, un pan le puede subir dos pesos. Dos pesos, pero nunca se ha visto un peso o dos, pero cinco. No. Entonces, nosotros debemos orientarnos bien. Debemos orientarnos. Y que sabemos que la gente que vive el día a día, señores, es difícil que usted encuentre un pan a 10 pesos. Cuando hay gente que vive el día al día, que se bebe su cafecito, imagínate que el pan esté a 10 de verdad. ¿Cuánto va a costar una funda de pan? 100 pesos, señores. Cuando el pan, una funda de pan lo que costaba eran 30, después subió a 50, ¿eh? Entonces, una gente que vive el día a día, que se comía dos panes, imagínense para comer esos dos panes, son 20 pesos. Que a veces, los otros días lo tenía para una jugola, un, qué sé yo, algún refresco. Pero está neto y amable. Y Villalona saben que este país es experto creando temas. Sí, sí. Yo no dudo nada, señores, aquí. Aquí yo no dudo nada. No puedo esperar algo, oye, cosa. Aquí se tiene que crear cualquier cosa y ponerla grave, ponerle un nombre fuerte, para entonces crear una bola de humo. Y soltarlo. Señores, miren, hoy, hoy va a ser los premios soberanos. Y nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. La gente está pendiente en el pan. Pero, ¿cuántas cosas, quizás, en huelga, problemas con el gobierno, la pandemia, tantas cosas? Y la gente amable. Hay cosas delicadas que hay que ponerle. Hay temas que son vendidos aquí, tú sabes. Claro. Con el político, tú sabes. No, y cosas, óyeme, y cosas más importantes también. Porque tú sabes que hay una mano oscura detrás de eso. O que se van a pasar los cuatro años, o el tiempo que sea, que Luis Abinadete está ahí, inventándose cosas. Y atacando lo que es el pueblo dominicano, que sabemos que una parte cree todo lo que ve. Debemos capacitarnos y saber que todo lo que usted ve en las redes tiene que investigarlo. ¿Y sería eso para atacar al gobierno? No, no, claro. ¿Cuál es para atacarlo? Claro. Hay mucha gente ayer y hay famosos cambios. Le dieron con Yuca a Luis Abinadete. Hay estrategia, usted lo sabe. Le dieron con Yuca a Luis Abinadete ayer. Cada equipo, cada equipo tiene su estrategia, tiene asesores. Y algo, mira, que todo el que oyó que el pan iba a estar a 10 pesos, no estoy escuchando hoy la respuesta, que es mentira. No, porque no conviene. Eso se queda en un segmento de la sociedad, se queda eso, que el pan está a 10 pesos. Yo cuando fui a comprar pan esta mañana, pregunté, ¿cómo está el pan? No está a 5 todavía, tranquilo. Claro, no, porque qué. Tranquilo. Está fuerte. ¿Qué otro tema tenemos en esto? Mira. Sí, porque yo veo que además quieren quedarse con el pan aquí, como quieren seguir. No, 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 porque no, no, el pan. Habiendo muchísimas cosas en el pueblo y quieren seguir hablando del pan, nada más. No solo del pan, pero y mire el hombre. Después del cambio, miren los memes, cómo andan. Vamos a poner varios memes, la gente que nos llame. 809-725-0505, está de acuerdo a 10, el pan. ¿Sabe qué me dijo uno? De que de ahora para adelante no voy a comer pan. Señores, pero amable, ¿cuánto cuesta un plátano en Santo Domingo? Allá cuesta 45 pesos. No, mi amable, no, no, no. Un plátano, un plátano. Es una bodega, claro que está en una bodega, cuesta 45. Un plátano. No, 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 no. Un plátano, un plátano. No, 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 eso es imposible. Es imposible. Hay época, ¿verdad? No, no, yo creo que vamos a hablar porque yo una vez intenté. Escúchame, en la bodega, en la guaguita, Jorge Luis, en la guaguita, sí están. Está hablando de los colmados, de los minimarkes. Oye, hermano, oiga, hablemos por época. Sabemos que el plátano se pone escaso a veces porque la lluvia tumba mucho plátano en el país, los ciclones y cosas. Y se viene el momento que aquí mismo en el Cibao, donde se dan, se ponen caro, pero no es para ver esas 50 y 45 pesos un plátano. No, no, pero si ha visto. Hermanito, yo compré el plátano 50 pesos en la capital. Lo engañaron. Vaya y busca su cuarto, que lo engañaron. No, yo he visto época. Hay época que están así. Sí, pero no ahora, pero no ahora. Pero ahora está 80 un aguacate aquí. ¿A cuánto está? Jorge, ahora mismo. Pero no me digas que no, que aquí se puede esperar todo, como dice ahorita. Es que no es la época. Se puede esperar todo. 809-725-0505. Llame, llame, llame. Adiel Pan, ¿qué le parece? Escuchó la noticia de que se dimintió el asunto del pan. Ayer llamaron, atacando, ¿verdad? Todos llamen hoy para desmentir. No, no, no. Ayer la gente llamó únicamente y exclusivamente para hablar de la huelga. De la huelga. Por cierto que como que cuando tú no estás, la gente se motiva a llamar. No sé por qué. Si es que te ven la cara de gobierno a ti, no pueden quejarse. No, no, no. La paz para aquí es que más sacado llamadas somos nosotros. No venga usted que le digan ese break ayer. Usted tiene que venir a coronar. Ayer decíamos públicamente aquí. No, no, no. Para sacarlo. Quédate en la calle con la policía. No, no, para sacarlo de una vez. No, llamó mucha gente ayer, Había un tema fundamental en San Francisco que le llamó la huelga. La huelga, la huelga. Ese es un tema que iba a generar llamadas. Que no estamos huelga. No estamos en eso. Ya pasó la huelga, gracias a Dios. Ya estamos en paz, tranquilidad. Mucho vidrio en la calle, pero. Mucho qué, mucho qué en la familia. Mucho vidrio en la calle. Guau. Cristales rotos. Cristales rotos en la calle. Mucha botella. No, de teteo. Pero los teteos son igualitos. Y eso es quien lo pare. Sí, eso es. Eso no es quien lo pare. Es que siguieron en la noche de teteo. Con todo y huelga. Con todo y huelga. Es que ya ellos se habían informado aquí que la huelga se iba a acabar a las seis de la tarde. Porque no sabes. No, no, no. No, porque tú sabes que tú coges las cosas a la conveniencia que tú quieres. No, no. Oíste. Oíste. A 50. A 50 en el mercado. Ya veo que fue que se llevan 20. Tandísimo, dos mil cines. Yo compré hoy a 50 pesos. Gracias, hermano. Pero creo que no es una época fuerte del aguacate todavía. Estamos en la época fuerte del aguacate. A 50 en el mercado. Porque ahorita usted lo va a ver a 2 por 15. Ah, por mí lo pueden poner a 300. Porque a mí no me gustan. ¿A usted no le gustan? Ah, porque me encanta. Mira, yo he intentado. Hay aguacate que son mejores que el queso. ¿Y el limón? Oye, escúchame. Que Dios te perdone con lo que dijiste tú ahí. ¿Que Dios qué? Que Dios date en el pecho. Hay aguacate que son mejores, señores, que una tajada de queso y de jamón. No, no, no. El queso, el queso. Oye, un aguacate bueno. Mira, muchachos. Y sí, para muchísimas cosas también. Yo he intentado comer aguacate de tu hambre y no he podido ingerirlo. Mira, tú quieres que los cabellos te crezcan. Hasta el aguacate te ayuda con eso. No, no, no. No me gusta a mí. Pero están a 50 en el mercado. Ya dijeron. Están a 50. ¿Limones y los limones? ¿Cuántos están los limones? Que los limones son frutos. Están como 5 pesos. Esencial. Se usan mucho los limones. Vamos a dar una pausa y retornámoslo con los asombrosos.